Te honramos señores, que nunca nos acostumbremos a tu presencia Que cada vez que venga sea algo nuevo Que nunca nos acostumbremos a la palabra profética Que siempre que fluye, cause un efecto renovador en nosotros Porque no hará nada Jehová que primero no revele su secreto a sus profetas Señor examinamos nuestras motivaciones, examinamos nuestros corazones Lo importante no es en el final análisis quien se para aquí Si no es quien habla aquí Que no hay competencia Que no estamos en el asiento diciendo porque yo no estoy ahí Eso aquí no sucede No competimos a ver quien trae más revelación Y quien trae más conceptos Gracias Padre Porque tu nos has conservado puros Y no ha sido fácil Y no es fácil todavía Porque aparentemente lo que es impuro Como que crece más, como que tiene más Pero es aparentemente Pero nosotros estamos vendidos al reino de Dios Levante las manos y diga Estamos vendidos al reino de Dios Nadie puede comprarnos Alguien denle un aplauso fuerte al Señor Amén 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 Sí Pueden tomar sus lugares Aleluya Yo sé que eventualmente Tendremos en este país Por lo menos Sin iglesias poderosas Pero apostólicas No una asociación de iglesias Eso se lo dejo a las otras que están haciendo eso Yo no estoy buscando eso Una familia Una familia Con el Espíritu de Dios Espíritu profético apostólico Entrenados y afilados En este lugar Interesante A mí se me había olvidado Lo que mencionó el Pastor Juan de la Cruz Que ya me estaban retirando Aún en Chicago Me estaban retirando Estaban haciendo planes para Dejarme que en Chicago Sentado en una mecedora Mientras ellos se repartían Y que el pastel A ver a quién le tocaba A quién iba a ser primer ministro Quién iba a ser presidente Quién iba a ser secretario De relaciones exteriores Ya tenían ya Lo que hacía falta Era unos militares Que me dieran un golpe de Estado Qué atrevida es la ignorancia Y sabe lo que hace Dios Uno de los muchachos Del evangelio cambia Creo que Este flaco está aquí Aníbal Creo que fue No sé si fue él Vino muy místico Y me dijo Y me dijo Papi ¿Usted tuvo alguna visión? ¿O algo? ¿De esto que usted está haciendo? ¿Usted Dios le habló? ¿Usted tuvo algo? Y yo le dije Nada de eso Se quedó mirándome Yo no estaba orando Yo no estaba llunando Yo no estaba pidiendo Yo no estaba buscando dirección Para nada Yo estaba muy tranquilo En lo que estaba haciendo Simplemente Dios vino Y me dijo Haz esto y ya Y así yo hago todo Esto lo digo Porque hay gente que creen Que porque a ellos No se les apareció un ángel Que ellos no pueden hacer La voluntad de Dios No A veces el ángel Duerme contigo Y tu mujer Y tú no quieres escucharlo Alguien dijo Usted no conoce la mía El apóstol Hugo Dijo Creo que fue anoche Él dijo Que yo no quiero ser controversial Y yo no quiero ser esto Pero él dice Que Dios me incita Porque Dios necesita una voz Es muy fácil Admirar A los profetas de la Biblia Porque no pueden tocarnos Y podemos tomar su profecía Y torcerla a nuestro gusto Pero es diferente Cuando el profeta Viene en persona Y te puede poner El dedo profético En la cara Y decirte así Dice Jehová Entiende Y Yo traté de no predicar Esta mañana Yo no quería predicar Y después Que sabía Que tenía que predicar Traté de no predicar Lo que Dios quería Que yo predicara Yo también soy como ustedes Yo también quiero Que me aplaudan No aplaudan Yo también quiero Que me amen Yo también quiero Que me respeten A mí no me gusta Que hablen mal de mí Yo no tengo complejo De mártir No, ningún complejo De mártir Yo quiero que me traten bien A mí no me gusta Que me digan Perro infernal No me gusta A mí no me gusta Que me digan Que soy diablo O sea Yo tengo sentimientos Soy un ser humano Pero que se va a hacer Pero entonces Yo voy a hablar Esta mañana De la maldición De la avaricia ministerial Diga conmigo La maldición De la avaricia ministerial Y nuestro pastor En Darien Me inspiró Cuando él dijo Como Demetrio Se turbó Porque se le iba a acabar El negocio Bien Primera Timoteo Seis Tres Ahí empiezo Si alguno enseña Otra cosa Si alguno enseña ¿Qué? Otra cosa Hay mucha gente Enseñando ¿Qué? Otra cosa Y no se conforma ¿Lo encontraron? Seis Tres Y no se conforma A las sanas Palabras De nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina Que es conforme A la piedad Voy a leer En otra versión Ambos versos Puede ser que Algunas personas Nos contradigan Pero lo que enseñamos Es la sana enseñanza De nuestro Señor Jesucristo La cual conduce A una vida De sumisión A Dios Que es piedad Volvemos al verso 4 En la valera Esta persona Está envanecido Nada sabe Y delira Acerca de cuestiones Y contiendas De palabras De las cuales Nacen envidias Pleitos Blasfemias Malas sospechas Cualquiera Que enseña Que enseña Algo diferente Es arrogante Y le falta Entendimiento Tal persona Tiene el deseo Permiso De cuestionar El significado De cada palabra Esto provoca Discusiones Que terminan En celos Divisiones Calumnias Y malas Sospechas Verso 5 En la valera Disputas Necias De hombres Corruptos De entendimiento Como dice Pablo Que están podrios Y privados De la verdad No tienen la verdad Hace algún tiempo Que alguien hizo Un comentario Y dijo El problema De no un rocedero Es que él cree Que es el único Que tiene la verdad En Panamá Yo no dije eso Que toman la piedad Como fuente De ganancia Escúchame esto Apártate de los tales Sal corriendo En esta otra versión Dice Individuos como estos Siempre causan problemas Tienen la mente Corrompida Y le han dado La espalda A la verdad Para ellos Mostrar su misión A Dios Es solo un medio Para enriquecerse Verso 6 Pero gran ganancia Es la piedad Acompañada De contentamiento Verso 6 En esta otra versión Ahora bien La verdadera sumisión A Dios Es una gran riqueza En sí misma Cuando uno está contento Con lo que tiene Verso 7 Porque nada Hemos traído A este mundo Y sin duda Nada podemos Sacar Después de todo No trajimos nada Cuando vinimos A este mundo Ni tampoco Podremos llevarnos Nada Cuando lo dejemos Verso 8 Así que teniendo Sustento y abrigo Estemos contentos Con esto Así que si tenemos Suficiente alimento Y ropa Estemos contentos Verso 9 Pero los que quieren Enriquecerse Caen en tentación Y lazo Y en muchas Codicias Necias y dañosas Que hunden A los hombres En destrucción Y perdición Vamos a verla En esta Biblia Que se llama La palabra De Dios Para todos Pero los que Viven con la Ambición De hacerse Ricos Y le está Hablando aquí A ministerio Caen en tentación Y estamos Hablando Hacerse Rico A costa Del ministerio Divida bien La palabra El Señor Un ministro Puede ser Un empresario Y puede manejar Los millones Que le den la gana Y no está Tocando un centavo De la iglesia Pablo no está Hablando de eso Aquí No tuerza La palabra Él está Hablando De los que Están usando La piedad Como la excusa Pero los que Viven con la Ambición De hacerse Ricos Hacerse Ricos Del ministerio Hacerse Ricos De la gente Hacerse Ricos De la piedad Hacerse Ricos De tergiversal Doctrina Hacerse Ricos De pactos Y Indurgencias Caen en tentación Y quedan Atrapados Por muchos Deseos Necios Y dañinos Que los hunden En la ruina Y la destrucción Caldo temprano Verso 10 Porque raíz De todos los males Es el amor Al dinero El cual codiciando Algunos Y algunos Ahí se está Hablando Codiciando dinero Que no le pertenece Dinero del reino De Dios Dinero que es Para el reino De Dios Se extraviaron De la fe Que es lo que Que no tiene Esta gente Que es lo que No tiene Fe Les molesta Que yo no recojo Una ofrenda Aquí por la mañana Porque entonces Eso los pone A ellos En evidencia Aquí no planeamos Darle a usted Ni un sándwich Porque Primero No teníamos cocina No teníamos los medios Y yo no sé De donde Sale comida Yo no Mi esposa No la organizó Yo no la organicé Voluntariamente Gente contenta Gente alegre Gente feliz Han estado Trayendo Comida De aquí De allá De allá De la iglesia Aquí Y no está saliendo Del tesoro De la iglesia Está saliendo De gente contenta Gente alegre Que se sienten Dignas Que se sienten Queridas Que se sienten Valorizadas Que se sienten Amadas Y quieren tratar A los hermanos De afuera Como príncipes Por lo tanto Digo con mucho Respeto Vengan pastores De Panamá Y aprendan No No se pongan Atenso Porque entonces Va a tener que estar Tenso conmigo Por los próximos Treinta años O cuarenta Aquí Dios me trajo Para limpiar El reguero Ya Y yo sé limpiar Yo sé Todavía tengo La imagen De la letrina Limpiando el cajón Y todavía estoy Limpiando el cajón De los que están Haciendo la necesidad Fuera del cajón Más tú Hombre de Dios Huye de estas cosas Huye Huye Y sigue la justicia Sigue la piedad Sigue la fe Sigue el amor Sigue la paciencia Sigue la mansedumbre Aleluya Pero tú Timoteo Eres un hombre De Dios Así que huye De todas estas maldades Persigue la justicia Y la vida Sujeta a Dios Junto con la fe El amor La perseverancia Fíjense que dice Dos cosas Se extraviaron de la fe Y fueron traspasados De muchos dolores Porque el único camino Para el creyente Es el camino de fe Esto se hizo por fe Y esto se mantiene Por fe Y lo que vamos a hacer En el mundo Es por fe Fulano lo está haciendo Que lo haga fulano Como quiera Yo sé lo que Dios Me dijo a mí Y yo sé lo que Lo que mi Biblia dice Que el justo Por su fe Vivirá Y si no se puede hacer Por fe Yo no lo hago Porque a Dios No hay que ayudarlo Carnalmente Él fue quien Él fue quien dijo Yo siempre te ayudaré Te sustentaré Con la diestra De mi Con gloria a Dios ¿Entienden esto? Esto está muy cerca De mi corazón Recuerda cuando hablé De Elí Interesante 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 Que Dios había instituido El sacerdocio Arónico Y Elí venía De ese linaje Y Dios Dios le dice Dios Dios le dice A Elí cuando Le envía La profecía Yo había dicho Que tu sacerdocio Duraría Perpetuamente Pero ahora digo Y la razón Que dio Dios Fue Porque han Menospreciado Mis ofrendas Todavía no hemos Entendido Lo serio Que es esto Para Dios Esa moneda De cinco centavos Esa moneda De diez centavos Ese cuara Como dicen aquí Ese peso Se balboa O ese Dolarcito Viejo Estrujado Que usted Echó en ese sobre Y hacen falta Cuatro planchas Para enderezarlo Dios no lo ve así Dios no lo ve así Dios no lo ve así Para muchas iglesias El cambio Es una molestia No me echen cambio En la ofrenda El cambio No es ninguna molestia Yo tengo un potecito Así Al mes Se llena de cambio Y sabe Cuanto hay En ese cambio Por lo menos Cuatrocientos cincuenta dólares Casi el salario De un empleado Aquí en Panamá En cambio Solamente Como yo voy a decir A la gente Que no es de cambio Eche el cambio Que usted quiera Y después otro Va a contar No yo Y ya Dios Me ha dicho Lo que voy a hacer Con ese cambio No va a ser Para nosotros Pero tampoco Lo voy a contar Tan siquiera Al que se lo de Va a tener que Contarlo Y meterlo al banco Yo no quiero Desmillarme De la fe Vamos conmigo El mensaje Apartémonos De hombres De ministerios Que toman El servicio A Dios Como una fuente De ganancia Yo no dije eso Lo dice La palabra Que todos dicen Que creen Dice que A estos hombres Que toman la piedad Como fuente De ganancia Apártate Apártate De los tales Tengo que ser fiel Tú No tienes Que ser fiel A lo que Dios Ha rechazado Tú no tienes Que ser fiel A lo que es corrupto Tú no tienes Que ser fiel A lo que Vas en contra Del carácter De la palabra De Dios No yo Yo Cojo lo bueno Y desecho lo malo Tardo o temprano Eres afectado Porque el espíritu De avaricia Que hay en la cabeza Tardo o temprano Cae en el cuerpo Cae en la iglesia Especialmente Si te imponen manos Otro día Alguien me Me dijo Me dijo Pastor Yo dije En cualquier momento Tendré que Cortar el cabello No me lo corto Porque ahora Mi esposa le ha dado Que yo me veo Que más bonito Con el pego largo Hay que complacerla Cuando la mujer Esté en esa edad Hay que complacerla Ella Entonces le dije Alguien Alguien me dijo Hay unos peluqueros Muy, muy, muy buenos Pero son gay Y yo digo Al gay yo le predico Yo lo amo Yo lo abrazo Lloro por él Nunca lo rechazo Pero a mí no me toca La cabeza Tú está bien Sí Está bien Ok ¿Entienden? Y el peor error Que usted puede pensar Es salir de aquí Diciendo Ese mensaje Es para otra gente No es para nosotros Porque aún dentro De nosotros Hay Pastores codiciosos Hay pastores Y yo lo sé Porque las ovejas Me lo dicen Que están manipulando A las ovejas De Maranata Están explotando A la gente No lo hacen Por medio De pactos Pero están Usando Otras cosas Porque no quieren Ser tan Obvios Porque mi público Mis hijos En el mundo Saben Cuál es la posición De los apóstoles En cuanto a esta área Ellos saben Así que no No sé Hoy fue para Esto no es para Los pastores De Panamá Esto es para Los pastores Del mundo Incluyendo Primero Los de la casa Porque dice Que el juicio Primero empieza ¿Con quién? Con los de la casa El ministro Número dos No debe ser codicioso Del dinero Es más No debe ser codicioso De nada Es un malamiento Claro Dice que no debe Ser dado al vino Como dice Primero Timoteo 3.3 No debe ser Pendenciero ¿Sabes lo que es Pendenciero? Siempre está Buscando un conflicto Pendenciero No debe ser codicioso De ganancias Deshonestas La versión En inglés Dice Filthy Looker Indicando Lucro sucio Sería la traducción Al español Que no sea Codicioso De lucro sucio Lucrarse Suciamente Y hay muchos Ministerios Que se está Lucrando Suciamente Imagínese Que unos empresarios Le paguen una campaña A un hombre En un país En un lugar Le paguen todo Y después Vaya y recoja Tres ofrendas En cada culto Y explota A la gente Después Que le pagaron Y que para Y que para Los gastos Y que para Para cumplir El presupuesto Cuando ya estaba Pago Todo No No me mira Si tan lindo Como debe ser Interesante Dice Que este ministro Debe ser Amable Apacible No Amaro En esta Versión Dice Ellos no deben Emborracharse Ni pelear Si no ser Amables Pacíficos Y no amar El dinero No amar El dinero Puede ser Una cosa La lucha Que hay con Un rosario No es tanto Por la doctrina La lucha Que hay con Un rosario Es por El área Económica Se lo aseguro Que si yo Hubiera venido A Panamá Y entre En el mismo Sistema De pactos Y siembras Y sellando Palabras Y haciendo Esto No tuviera Ningún Problema Seguiría Siendo Popular Porque entonces Yo estaría En los Teletones Y en los Maratones Y en los Radiotones Y en los Iglesiatones Pero se Equivocaron Alguien dice Usted no cree En prosperidad Claro que creo La bendición De Jehová Es la que Enriquece La bendición De Jehová Es la que Enriquece Hello Esto no se ve Pobre Yo no me veo Pobre No soy Pobre Por la gracia De Dios Pero tampoco Soy Caimán Manita Caimán Y tampoco Hago Como hacen Algunos Afuera Que están Completamente Sanos Y Están Parados En una esquina Y cuando Aparece Un BMW O un Mercedes Benz O un Ferrari Enseguir Hacen así Otra vez Estaban bien Bien Uno lo veía Por el retrovisor Estaban bien Pero de repente Se hacen así Para que la gente Les suelte dinero Es la misma forma Pastores que tienen Dinero Y están bien Cuando encuentran Una multitud grande Enseguida vienen así No tenemos No alcanza No hay dinero Siembren Impacten Hagan esto Hagan lo otro Y la gente Que es tan buena Y tan noble Que quiere Que el reino Avance Y ese Cabeza de burro No se le ocurre Que la gente No están dando Por su manipulación La gente Están dando Porque aman El reino De Dios Porque son buenos Porque son Porque aman a Dios Y quieren Y quieren que Que el reino Siga Pero llega un momento Que Dios dice Basta Se terminó El Señor dijo Yo mismo Iré a buscar Mis ovejas Yo mismo Iré a buscar Mis ovejas Y las sacaré De los dientes De los que se las están comiendo Yo lo voy a hacer Dice Dios Yo lo voy a hacer Dice Dios Alguien haga algo Gloria a Dios Número 3 Los que hacen Mercadería De los creyentes Hacen que el camino De la verdad Sea blasfemado Blasfemado Por los que están Fuera Segunda Pedro 2 2 al 3 Y muchos seguirán Sus disoluciones Por causa de los cuales El camino De la verdad Será blasfemado Y por avaricia Harán mercadería De vosotros Con palabras Con palabras Finidas Con palabras Hinchadas Con palabras Infladas Empaquetados En versos bíblicos Con un lacito rojo Pero si usted busca El verdadero significado De lo que están Tratando De enseñar No está ni en el contexto Y no está en el espíritu De lo que El 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 escritor original Quiso decir Con ese verso Pero como a alguien Se le ocurrió Torcer ese verso Y ya Y ya Se convierte En la norma Se convierte En la norma Dice si Pero La Biblia dice Que 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 Cuando uno va Donde el varón De Dios Hay que llevar Una ofrenda Para que Le declara el camino Si pero eso Nunca lo dijo El varón de Dios Eso lo dijo El que Necesitaba la palabra No el que Predicó la palabra Eso lo dijo Eso lo dijo Saúl Que le llevaremos Al varón de Dios Para que nos Nos declare el camino No tiene que ver Nada con el varón De Dios Recogiendo Una ofrenda Yo no puedo Usar eso Para Pararme aquí Pues en esta noche Hermano Antes que yo Le declare el camino O después que Le declare el camino Usted tiene que Darme una ofrenda Porque La Biblia dice Porque Saúl dijo Eso no se aplica Ahí Algunos de ustedes Me están Mirando Como un cabrón Ahorcado Que me indica Que usted Lo está haciendo Usted ha visto Un cabrón Cuando se ahorca A esa viuda De Zarepta Como me la han saqueado Lo que no han dicho Es que 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 Dios Le había dado Orden a la viuda Antes que el profeta Lo supiera La viuda Lo sabía Es muy diferente Él no vino A saquear La viuda Él tuvo que Quedarse A vivir En casa De la viuda Para probar Si su palabra Profética Era real O era un invento Si hubiera sido Un invento De profeta Elías Se muere De hambre Y de sed En casa De la viuda Porque si es Un verdadero Profeta Lo que te dijeron Va a acontecer Si no Al profeta Hay que apedrear Él le dijo Vete a mí Primero La harina No escaseará El aceite No disminuirá Hasta que llova Haga llover Pero entonces Él se tuvo que quedar En la casa De la vieja A depender De su propia Palabra Profética Así que Esos que le están Tirando Palabras Proféticas A todo el mundo Para que ellos Prosperen Porque ellos No se las tiran A ellos mismos Yo he estado En mi país En mi país Hay mucha manipulación También Usted oye La gente Por la radio Envía 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 500 dólares Te vamos a mandar Un pañito Ungido Un pañito Ungido Con aceite De oliva Que vino De Israel Y no es aceite De oliva Es aceite Mazola Que lo compraron En el 99 No es ni de oliva Y el pañito No viene De Israel Nada El pañito Lo compraron En una mercería Y lo cortaron En pedacitos Pero este pañito Está unido Es el pañito De la prosperidad Ok Pero usted Tiene que mandar 500 dólares A este programa Para que Desate la bendición Sabe lo que yo Le digo Y le grito Desde acá Ponte tú El pañito Predicador Póntelo tú Cuando tú Te lo pongas Y yo vea Que te funciona Entonces Yo te mando A pedir uno Te venden agua Del Jordán Para sanarte El estómago Que es sucesima Te ofrecen un viaje A tierra santa Que te va a cambiar La vida Entonces Esa iglesia Ha fracasado O sea Como único La gente Cambia Llevándola A Jerusalén No Es que Llevándola A Jerusalén La iglesia Hace dinero Con los Con los 5 mil O Que envía Porque siempre Siempre hay algo Para la iglesia Siempre hay algo Para el que hace El tour No papá Tú no has hecho Ningún tour De eso Porque Te veo ahí Como serio Pero tú no Usted Este es un hombre Íntegro Ponle la cámara Aquí A mi apóstol Diga Somos de otro Spirit Saben lo que haríamos Nosotros Y sé lo que haría Bertucci Y lo que harían Muchos de nosotros Es que si tuviéramos Que hacer eso Le diríamos Al que corre El tour Mira Baje los costos A todo el mundo Para que más gente Pueda ir No nos interesa Ganancia para el ministerio Porque nosotros Vivimos por fe No hacemos banquetes En los En los En los En los Durante una Una campaña En En los En los hoteles Para que la gente Reciba la unción No Y que paso Ya no se puede recibir la unción En la iglesia O sea La unción viene al frente De un De un plato de pollo Frío viejo Lo que hacen Mercadería De los creyentes Hacen que el camino De la verdad Sea blasfemado Y por avaricia Harán mercadería No se Usted no permite Que nadie haga mercadería Con usted Y por avaricia Harán mercadería De vosotros Con palabras infinitas Sobre los tales Ya de largo Tiempo La condenación No se tarda Y su perdición No se duerme Un evangelista internacional Le dijo Le dijo Le dijo Al pastor Diego Yo quiero A predicar Pero todas las ofrendas Yo voy a recoger Y las ofrendas Son mías Todo Todo En esa noche Pastor Diego Le contesto Y le digo Dígale Al evangelista Que mi papá Ha venido a mi iglesia Y nunca Ha recogido Una ofrenda Para él Y si alguien Tendría el derecho De recoger la ofrenda Lo que él quiera Y llevársela Y gastarla Porque él es mi papá Y si mi papá No hace eso Yo tampoco Se lo voy a permitir A más nadie En mi iglesia Se hablan cosas Infladas Desde los púlpitos Para sacar provecho Económico De los creyentes Judas 1.16 Estos son murmuradores Que andan según Sus propios deseos Cuya boca Habla cosas Infladas Infladas Adulando a las personas Para sacar Provecho ¿Usted cree que Dios No está notando esto? Esté tranquilo Mi visa panameña Está al día Y tengo la prueba En mi pasaporte Los obispos Los ancianos Los pastores Evangelistas Apóstoles No deben ministrar Simplemente Por ganar dinero Nuestros movimientos No deben ser A base De donde nos van A dar dinero La palabra de Dios Para todos Primera Pedro 5.2.3 Les ruego Que cuiden El rebaño De Dios Le dice Pedro Que ha sido puesto Bajo su responsabilidad No lo hagan Por obligación Sino de buena voluntad Como Dios quiere Hágalo con entusiasmo Y no por ganar dinero Yo no dije Que Dios No te va a bendecir Yo no dije Que el obrero No es digno De su salario Va a llegar Un momento Que el dinero Te va a seguir Y te va a alcanzar Hágalo con entusiasmo Y no por dinero No sean crueles Con los que están A su cargo No sean crueles Con su equipo No sean crueles Con los que tú Consideras Inferiores Porque simplemente Son ujieres O servicio O los que parque No ¿Por qué no le das Una sonrisa? ¿Por qué no le das Un abrazo? ¿Por qué? ¿Por qué no le das La gracia A la que te trajo El café? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta ser noble? ¿Qué cuesta ser noble? ¿O es que ya estoy Tan inalcanzable? Por eso a mí Soy chavista En un área Me gustan los pobres Es la única Algunos venezolanos Sabes que el destino De Chávez Era ser un apóstol Pero él se equivocó Hubiera sido Un gran apóstol Para Venezuela Hubiera sido Pero seis Se equivocó De profesión Claro Es peor Hay pastores Que también se equivocaron Y quieren ser políticos Hágalo con entusiasmo No pagar al dinero No sean crueles Con los que están A su cargo Más bien Sean un buen ejemplo Para ellos Ahorita nos encontramos Con uno Que nos está Ayudando aquí En el estacionamiento Y me dice Me dice Papá Venga acá Venga acá Me dice Hoy estaba Estaba comiendo Estaba almorzando En un lugar Y alguien me dijo Mira Tú eres evangélico Él dijo Yo no soy evangélico Como que no eres evangélico Ahora yo soy discípulo De Jesús Porque ahora yo sé amar Como Jesús Aleluya No sean crueles Con los que están A su cargo Más bien Sean un buen ejemplo Para ellos Sean un buen ejemplo Para ellos Ahora Ahora Hay una sentencia profética Hay una sentencia profética En contra de aquellos Que su motivación principal Al ministrar Es ganar dinero Hay una sentencia profética En Miqueas Usted nunca ha leído ese verso No, no le conviene Claro que no Miqueas 3.11 Micah 3.11 Miqueas Sus jefes Juzgan por cohecho Esa es mordida Ok Sus sacerdotes Les enseñan Por precio Y sus profetas Adivinan Por dinero Y se apoyan En Jehová Diciendo No está Jehová Entre nosotros No sienten La unción No sienten El aceite Que le salió Alguien por la mano Ahora mismo Y apelan A tu alma Apelan A tu sentimiento Apelan A que tú siempre Estás quebrantado Que tú siempre Estás triste Eres un alma Solitaria Eres el pájaro Herido Imagínense El pájaro Herido Vienen Y cuando vienen A la iglesia Le acaban De sacar Las tres plumas Que le quedan Las últimas Tres plumitas Que le quedaban Al pobre Pájaro Herido Se le acaban De sacar En la última ofrenda Porque ofrendó Cuatro veces Con razón Siempre hay que Estar cultos Hay que hacer cultos Para sanar A los quebrantados Porque están quebrantados Lo primero que está Quebrantado Es la cartera La billetera Y la gente Está quebrantada Y la gente Está llorando Porque mañana No va a poder Pagar el alquiler Ese es el lloro Que tiene Sus jefes Juzgan por cohecho Sus sacerdotes Se enseñan por precios Y sus profetas Se adivinan por dinero Y se apoyan En Yoba diciendo No está Yoba Entre nosotros No Y después dicen No vendrá mal Sobre nosotros Tenemos dinero Acumulado Para Para 100 años Yo sé lo que le pasó Al ministerio De De El club El 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 Club El Club El club Yo sé lo que le pasó A Jimmy Yo sé lo que le pasó A la catedral de cristal Yo sé lo que le ha pasado A muchos ministerios Hoy no existen Hoy no existen No vendrá mal Porque hay gente que creen Que con el dinero Pueden comprar a todo el mundo Como tengo dinero Puedo comprar La policía Puedo comprar La inmigración Puedo comprar Al gobierno Puedo comprar Al presidente De turno No vendrá mal Para nosotros Siempre y cuando Que nosotros Tengamos el control Económico Y de gente Nadie va a descubrir Lo que estoy haciendo mal Recuerda Tu pecado Te alcanzará Dios no es hombre Para que mientan Hijo de hombre Lo que el hombre Sembrar es Eventualmente Te va a reventar En la cara Profetizo Te va a reventar En la cara Dije que te va a reventar En la cara Te va a reventar En la cara Y termino 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 Nadie se atreve A decir amén No debemos ser mercaderes De la palabra de Dios Esto es muy sagrado Y muy santo Para yo mercadearlo Segundo Corintios Dos diecisiete Así termino Y este espíritu De genocidad Yo lo dejo En este púlpito Y este ejemplo Apostólico Yo lo pongo aquí En este púlpito Nosotros Segundo Corintios Dos diecisiete Palabra de Dios Para todos No negociamos La palabra de Dios Como si fuera Una mercancía Como lo hacen muchos Eso dijo Pablo Por medio de Cristo Hablamos con sinceridad Delante de Dios Eso es todo lo que hacemos Y hablamos Como enviados Suyos Pablo decía Ni plata Ni oro Ni vestido He codiciado Pablo era un empresario Él decía Esta es mi gloria Aunque yo tengo derecho Si quisiera A vivir del altar Él no dijo Esta es mi gloria A ustedes les digo Vivan y coman del altar Pero trabajen también Del altar Pero en cuanto a mi Se refiere Esta es mi gloria Es una decisión De mi fe Yo no se la impongo A nadie Y no Y no imite tampoco Lo que está haciendo Algo porque Se va a morir de hambre Si no tiene la fe Usted no la tiene Pum Son tratos De Dios Individuales Él decía Para Para mi necesidad Yo trabajo Con mis manos El hombre Fabricaba Carpas Tiendas Y no le interrumpía Con su ministerio Y no le interrumpía La gran unción Que él tenía Y la revelación Pedro nunca Hizo carpas Pero nunca tuvo La revelación Que tuvo Vamos a darlo ahí No voy a decir Más nada No quiero meterme Un problema Con nadie Es muy tarde Ya no para eso Renunciamos Al demonio De avaricia Ministerial Yo renuncio Al demonio De avaricia Ministerial Eso no indica Que Dios No me va a bendecir Mucho más abundantemente De lo que pueda pensar O imaginar Yo soy su hijo Yo soy su embajador Y como su embajador Dios me va a cuidar Me va a bendecir Me va a suplir Me va a prosperar Pero me va a bendecir Para que sea un instrumento Para bendecir A otro Así que Demetrio Te vamos a cerrar El kiosco De gloria a Dios Esta noche Habrán algunas instrucciones Acerca del De los asientos Del centro Donde queremos tener A los A los Habla después con la pastora Minerva En cuanto a esto Especialmente Los líderes Del ministerio En cada país La pastora Minerva Te instrucciones Para ustedes ¿Estamos de pie? Ore por mi Para que yo nunca me dañe Si claro Yo soy humano Ore por mi Ore por mi No ore por usted Porque yo siempre estoy orando Por usted Para que no se dañe Eso es Claro Amén Amén Que nunca Que nunca Ore por mi Protéjame Ore por papá En gloria Que honremos las ofrendas Que honremos los diezmos Que honremos el pueblo de Dios Que seamos instrumentos de bendición Que estemos para amar a otros Para bendecir a Porque la gloria postrera De este ministerio Dice el Señor Será mayor que la primera Mío es el oro Mío es la plata Y esa gloria Traerá la plata Y esa gloria Traerá el oro Y no habrá escasez Para nada De lo que yo le diga Que tú vas a hacer Yo abriré Secretos escondidos Yo abriré puertas Aún para empresas Aún en mis siervos Le daré creatividad Para montar empresas Con las cuales van a financiar La visión de Dios No tu ambición Va a chácala Así que Dice Dios Empieza Aleluya A pensar Fuera del cuadro Y fuera del cajón Aleluya Que no hay una sola forma De hacer dinero Hay muchas formas Porque el Señor Te da el poder La creatividad Para hacer riqueza Para hacer riqueza Esas riquezas Siempre van dirigidas Al propósito eterno De Dios Darle gloria a Dios ¿Sabe lo que yo le dije al apóstol Bertucci Le dije Le dije El mismo Venezuela No sabe la razón La razón De todas las restricciones Económicas que hay Especialmente en cuanto al manejo del dólar En Venezuela No tiene que ver Ni con la oposición Ni con el chavismo Es una treta del diablo Para impedir Que la iglesia Del país Que es la iglesia Maranata Tenga los recursos Suficientes Para evangelizar Tanto a Venezuela Como a Latinoamérica Porque Dios sabe Que la visión de este hombre Dios sabe Que la visión de este hombre Yo conozco A este hombre Yo lo conozco Yo lo conozco Yo lo conozco Aún Una vez el diablo se le apareció Y le dijo Te dejo quieto Si no ayuda a Aún El diablo no quería Que esto se hiciera Y se hizo A pesar de las restricciones En todo De intercambio A pesar de todo A pesar de todo Dios lo ha hecho posible Y quiero decirle algo No debemos Un balbo No debemos Un balbo Y no hemos sido escasos Porque si un hotel Se puede Se puede Puede gastar 40 millones Para hacer algo Para que Vengan los vanidosos Empresarios Que creen Que son más Más grandes que Dios Porque no podemos Hacer cosas De excelencia Para la iglesia De Cristo Santo Señor Que iba a salir Y de allá Y una nueva gracia Y esto no contradice El mensaje Una nueva gracia Para hacer dinero Para el reino Viene sobre ti Como nunca antes Y nuevas puertas Se abren Porque tu corazón Es recto Delante de mi Dice Dios Tu has hallado Gracia En mis En mis ojos Para construir Un arca De salvación No solamente En Venezuela Sino en toda Latinoamérica Y el mundo entero Y el mismo Que le suplió Los recursos A Noé Para hacer Aquel arca Yo te supliré Milagrosa Basha Quijamada Y supe Sobrenaturalmente Todo Lo que tu Requieras Y necesitas Y aún Tendrás suficiente Para tus antojos Personales Dice Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Aleluya Aleluya ¿Por qué no ora Por este hombre? No lo envidie Ore por él Y diga ¿Usted quiere Su espíritu? Ore por él Él es un niño Él es un niño Él no es lo que usted cree que es Él es un niño En una ofrenda Me dice Papi No tengo No tengo dólares No pude sacar ni dólares Y yo le di dinero Aleluya Para que ofrendara Mire que sencillez Ore fuerte Algo va a romperse Somos una familia Somos una familia Aleluya Aleluya Y yo oro Que empresarios en Venezuela No estén buscando un amigo Sino un padre A quien ellos puedan financiar La visión que Dios le ha dado Rashaquina Pacaya Porque dinero Viene Dinero viene para el reino de Dios Riqueza viene para el reino de Dios Y aún en Argentina Dios hará cosas Diferentes Porque la visión tuya No está en las manos de Cristina Está en las manos de Jesús Algo está pasando aquí Algo está pasando aquí Dios nos podrá confiar dinero Nos podrá confiar fama Y nos podrá confiar multitudes Y Dios me la va a dar a mí Porque aunque Vine aquí como un tronco viejo Al percibir las aguas Papá está reverdeciendo Aleluya Aleluya Escuchemos Esta noche Esta noche Es una noche determinativa Para el Evangelio En Panamá Yo no sé lo que va a suceder Les amo Ore Amén Amén Gracias.